Hola y sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jessy y el día de hoy estoy muy emocionada porque les tengo una reseña y un mini haul Vamos a empezar con la reseña y el día de hoy les traigo estos marcadores que son los British Sieg Pen de la marca de Pentel, estos marcadores tan populares en el mundo de la papelería y studigram en general, si ustedes no los conocen pues acá se los presento Bueno para empezar sacaron su primera línea y en su primera línea sacaron estos 12 primeros colores que en mi opinión son un poco opacos, son un poco oscuros y ya para su segunda línea sacaron estos otros 12 colores que son más brillantes en mi opinión y si tuviera que escoger entre las dos me quedaría con la segunda línea Hablando del estuche en general a mi me vino en esta presentación de 6 unidades, el estuche es de un plástico pues duro pero obviamente no resistente, en un inicio podemos ver lo que son los marcadores, como les menciono en el estuche de plástico, no hay mucho que mencionar en esta parte, viene con un cartoncito donde nos pone el nombre que son los brush sigpen y por la parte detrás en varios idiomas algunas indicaciones, algo que nos mencionan es que esta punta es punta pincel, aparte de que la tinta de estos marcadores es en base de agua lo cual pienso que está perfecto para ser degradados Pero ahora si vamos con lo importante que es el marcador, en un principio lo que podemos ver es que viene el nombre que es brush sigpen en un material como que medio plomo brillante Me parece un sticker, o sea no está como escrito en el marcador Por la parte de abajo la base del marcador es de un plomo y eso es con todos los marcadores En la parte de atrás del marcador nos viene el nombre y también nos indican que está hecho en Japón No sé si logran apreciar que el material del envase es de un plástico que tiene brillitos o sea por todo lado un plástico con muchos brillitos y es algo que me gusta, la verdad se ve muy llamativo, muy elegante Pero ahora si vemos a lo que es muy importante que es la punta y por la cual son tan famosos actualmente Acá no sé si pueden apreciar un poco de los brillitos que les mencionaba Pero ahora si ya hablemos de la punta, como les digo esta punta pincel que la utilizan bastante para lo que es caligrafía o lettering en pequeñito y es por lo cual son conocidos Esta va a ser la primera vez que voy a probar esta punta así que van a ver todo lo que es mi primera experiencia con estos marcadores Y ahora si vamos a lo que es mucho muy importante y es los colores, es decir el swatch de estos marcadores Como les mencionaba esta va a ser la primera vez que les voy a estar probando y van a ver todas las primeras impresiones que tengo respecto a estos Voy a empezar con los 12 primeros colores y debo mencionar que aquí ya se ven como que más brillantes pero ahora si ya empecemos Y bueno hasta el momento los marcadores y bueno la punta en general me parece una punta bastante cómoda, es una punta flexible pero no a tal punto donde es incómodo escribir Es una punta flexible si y es muy cómoda escribir, no sientes que la punta se te vaya a doblar o la vayas a partir Aparte de que los colores hasta el momento me gustan bastante, pensé que iban a ser colores opacos pero no, son colores muy brillantes, pueden verlos hasta el momento me están gustando Ahora vamos con los 12 nuevos colores que son, o sea yo los vi y son los que me gustaron mucho más Y de igual manera la punta es buenísima, hasta el momento me gusta mucho Lo que tengo que añadir respecto a esto es que me gusta el hecho de que el color del marcador es igual al color de la tinta que tiene No sé si les ha pasado alguna vez que es que compran con marcadores y por ejemplo les viene un rojo pero cuando pintan es como un naranja, nada que ver con el envase digamos pero en esta ocasión tal cual el marcador escribe pues el envase está ahí así que eso me parece perfecto y aquí pueden ver todos los colores que tiene Así que en el swatch está 10 de 10, los colores me parecen bonitos, la punta está excelente Algo que mencionar es que la hoja donde estuve realizando el swatch es de 65.70 de gramaje 70 a 75 perdón, así que no hay traspaso pero ahorita van a ver que tal pasa en otras hojas Acá les estoy mostrando ya en general los colores y pueden ver que son colores muy bonitos Y bueno estoy agarrando este cuadernito que me regalaron, es de 120 de gramaje y voy a estar acá escribiendo el nombre del color que viene en el marcador Esto más para probar la punta, para probar los trazos, para ver si está todo perfecto Y lo que tengo que añadir es que sí, todo está perfecto, hice todo lo que escribí me gustó No sentí ninguna incomodidad, así que hasta el momento se los recomiendo Una cosa más es que yo tengo una amiga que ya los había tenido ya casi hace un año Se los compró de una tiendita en Instagram O sea ya los probó y todo Y me dijo que la punta hasta el momento le había resultado muy bien O sea que no se le dañó, no se le secó Así que con esa seguridad yo les puedo decir que les va a aguantar bastante lo que es el marcador Con eso ya estoy más tranquila porque como les digo que son nuevos para mí Estaba como que, ay no, y qué pasa si en un futuro se daña la punta Pero ya mi amiga me dijo que no pasa nada, la punta es muy buena Y bueno, acá como pueden ver ya acabé de escribir todo En el otro lado como es una hoja de 120 de gramaje no hay ningún traspaso, absolutamente nada Pero si es que ustedes lo van a utilizar para el colegio como en hojas de carpeta Esta hoja de carpeta es muy delgada, es de 60 de gramaje, es demasiado delgada Y pueden ver que hay un leve traspaso Sé que a muchos les incomoda esto, así que si tienen hojas así delgadas no se las aconsejo usar En mi caso las hojas que yo utilizo son de 100 de gramaje Entonces no hay ningún problema Y si ustedes van a utilizar que sea en hojas de 80 de gramaje para arriba Y bueno, ahora sí vamos con los puntos finales respecto a los marcadores Vamos a empezar con el precio Y yo me los compré a 80 volvianos, menos incluso Esto es porque los compré de una distribuidora oficial Es decir, de una librería que trae oficialmente productos Penter y Pelican Porque no me los había comprado anteriormente Por el hecho de que las tienditas en Instagram lo venían como a 150, 160 Entonces sí, es el doble del precio al que me lo compré Entonces si ustedes se las van a comprar les aconsejo al 100% que busquen una distribuidora oficial O una librería así súper grande que las tenga más o menos en ese rango Ahora sí, hablando de los colores Como esta es una de las primeras marcas que tiene lo que es la punta pincel pequeñita No existe otra marca, bueno por el momento no hay otra marca que tenga así punta pincel pequeña Entonces los 24 colores que tiene actualmente se me hacen a mí los que está justo O sea, no veo la necesidad de tener como 10.000 tonos de marcadores Así que si ustedes se las quieren comprar, para mí estos 24 colores están perfectos Respecto a la presentación, se me hace una presentación bastante bonita Se me hace una presentación muy cómoda No veo que sea como que es muy incómoda para llevar Porque imagínense que ya empiece lo que es presencial Y hay marcadores que son bien voluminosos y es lo que provoca más peso Y sé que hay muchas niñas, muchos niños a los que les gusta llevar su tuchera enorme Entonces esto les va a facilitar porque no son pesados Son muy livianos Y bueno, si ustedes todavía tienen dudas respecto si se los van a comprar o no Lo que yo les aconsejo es que compren la presentación individual Entonces que compren la presentación individual La prueban un tiempo y si les gusta de plan ya se compran el set de 6 unidades O ya el estuche completo, los 24 colores Y esto no solo con estos marcadores, ya pueden usarlos con todos los marcadores Que tengan presentación individual para que los puedan probar Una pregunta que me hacen bastante es ¿Quién puede usar esto? Y aquí no hay una regla, o sea Me dicen, yo estoy del colegio, ¿puedo comprarlos? Claro que sí, si estás en el colegio, universidad, si estás ya trabajando No sé, te la puedes comprar Si te gusta, adelante Y como les había mencionado ya estoy más segura con lo que me dijo mi amiga De que no se le dañó la punta ni nada Entonces sí, está aprobado por Jessie y se los aconsejo al 100% Si tienen alguna duda respecto a estos marcadores Déjenlo en los comentarios Y voy a responder cualquier duda que tengan respecto a ellos Y bueno, espero que les haya gustado la reseña Y les sea de utilidad Pero bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el mini haul Y bueno amigos, el video no termina acá Porque les tengo un mini haul Este mini haul es de esta tiendita en Instagram Que es una de mis favoritas Porque siempre compro ahí, que es Tawiar En la descripción estaré dejando el link de su perfil en Instagram Para que ustedes puedan ir a comprar Si alguno de los productos les gustó Pueden ir a preguntarlo Y tienen muchos más productos Así que pueden ir a checar qué es lo que tienen Y bueno, lo que yo me compré Fueron muchas cintas, washi tape No sé cómo las conozcan Porque ya saben que estoy yo haciendo mi anime journal Y la verdad es que necesitaba más decoraciones Y cuando vi los precios dije ¡Denme 10! Y no es broma amigos Cuando vi los precios, en serio me pedí todo esto Porque los precios están accesibles Y es lo que me gusta de esta tiendita acá en mi país O bueno, en mi ciudad, más que todo Porque manejan precios realmente económicos Así que yo considero que sí cuidan el bolsillo del cliente Y bueno, yo me pedí estas 6 que estaban viendo Bueno, que ya vieron Y me vino esta de regalo Y aparte también me compré lo que son Estas cintas en cuadrícula No sé si las conocen Pero yo me imagino que sí Ya que son bastante populares En los apuntes bonitos En el journal, bullet journal Y todo lo que es ese mundo Entonces yo me pedí Los 14 modelos que tienen disponibles Y la verdad es que cada de estas cintas Cada una de estas cintas Tiene más de 10 metros Así que imagínense la cantidad Yo sinceramente no creo que me lo acabé Siento que voy a dejar estas cintas de herencia A mis perritos Pero bueno Aparte de eso, de lo que me compré Esta es... Esto es lo que me vino de regalo Y esto me lo dieron por el hecho De que llegué ya a los 10 mil en YouTube Y aparte de que fue mi cumpleaños Entonces fue un regalo doble Y muchísimas gracias por este regalito Estas que son igual cintas Ya son un poquito más gorditas Estas que pueden ver Son cintas delgaditas Estas ya tienen aproximadamente 1.5 centímetros de grosor Entonces muchísimas gracias Por este regalito De igual manera Lo voy a estar utilizando Para lo que son Mi decoración en el anime journal Y bueno Acá lo que voy a hacer Es que hago un pequeño swatch De las cintas Para que vean si funcionan En la hoja O como son en la hoja Y bueno Estas cintas Como ya les dije Voy a estar utilizando En mi bullet journal Ya saben que yo En mis apuntes No los hago decorados Porque no Es mucho tiempo para eso Pero si a ti te gusta Decorar tus apuntes Hacer No sé Apuntes muy bonitos Cargados Y todo eso Está perfecto Para ti Y bueno amigos Esto sería todo Respecto al video Como les dije Era un pequeño haul Un haul chiquito De cintas Y eso sería todo Respecto al video de hoy Les quería agradecer Porque ya llegamos A los 10 mil Y estamos a punto De llegar a los 15 mil Acá en youtube Realmente estoy muy emocionada Y estoy muy feliz Por todo el apoyo Los quiero demasiado De verdad Para unos próximos videos Les voy a estar lanzando La sorpresa Que tengo preparada Para ustedes Así que no se los pierdan Recuerden Darle like Suscribirse Y comentar Que otro tipo de videos Quieren ver en mi canal Ya saben que yo Los quiero mucho Lo voy a repetir Las veces que sean necesarias Pero los quiero mucho Recuerden Les mando Las mejores vibras Para el día en que ustedes Vean este video Tomen agua Y coman fruta Y bueno Yo me despido Y conmigo será Hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!